Muy buenos días a todos chicos, estamos un día más en Pokémon Perla Rampnor Block Hoy tengo que hablar un pelín más bajito Y bueno, estamos aquí, he ido a curar antes de empezar Para que no se haga así pesado Y tenemos a Nelly, a Manuazudo, a Takai y a Karlanga Un equipo bastante completito Vamos a ver, vale, no tengo que luchar Perfecto, voy a cambiar para este combate, voy a poner a Takai Está aquí el pobrecillo cohibido Vamos Vale, vamos, combatimos juntas por no sé qué Lo que vosotras queráis Vamos Magneton y Palkia, venga Un abrazo Pues de puta Cabrón, tío Hijos de puta, chaval Hijos de puta Ha conseguido a Magneton Y vamos con... Vendetta a Palkia No lo sé No Takai no, Takai no, Takai no, Takai no, Takai no Aaaaah Hijo de puta Vamos a irito Madre mía Madre mía Madre mía, madre mía, salpitar Vamos con Manu A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vale, vamos a ver Vamos a cambiar a Fudo No se puede cambiar el Nelly No se puede cambiar el Nelly ¿Por qué? No se puede cambiar el Nelly Vámonos, vámonos Dime que sí Dime que sí Dime que sí Dime que sí No, tío, no, 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 no No, no, no Cívico Dale cuánto le quita Madre, madre Madre el crítico Treno, cuidado Cuidado Cuidado, vale Bueno, perfecto Aguanta lo que le echen este, mano Cívico y es Ferrar Vamos a ver Aguayet Cuidado Cuidado, Nelly Cuidado Cuidado, por favor Nooo Nooo Hijo de puta Qué cabrón, tío Empezamos bien el día Madre mía Madre mía, madre mía Vamos Jarlanga Vamos Jarlanga Cómetelo anda Cómetelo, anda Cómetelo porque madre mía Vale, Intimidación bajó Vamos con doble filo yo creo No No Ataquil o sea Yo que sé Vamos a ver este con Un Buc la arena A mami que Acuayet Lo aguantas Manu Lo aguantas Vale, perfecto le sobra Buc la arena ¿Cuánto lo hace? No mía Venga, ahí lo falla el otro Madre mía Vamos a ver Ataque oseo Vamos con el ferrolar nuevamente Carlanga, cuidado Vale, perfecto Este no lo debía aguantar Si ahora como lo aguante me estafa Vamos, vamos, vamos Vale, perfecto Vaya tela Voy a destrozar el equipo en nada Vale, van a un nivel 27 Y Carlanga 17 Vale Pues nada, nos queda entrenar a Carlanga Vamos a ir a dejar a nuestros amigos en la caja de muertos Puta mierda tío Vamos a matar a dos Pokémon interesantísimos Sobre todo Nelly tío Sobre todo Nelly Madre mía Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Vamos por aquí Vale, vamos Curamos Me ha destrozado, me ha destrozado Empezamos bien el día Madre mía, madre mía Vale, tengo que grabar Por lo menos Este y otro Vale, ya está chicos Vale, vamos a ver Vamos a dejar a Lo dicho, vamos a dejar A Nelly y a Takagi En la caja de muertos Es que me duele Me duele más que ningún Pokémon este En el vídeo Joder Y a Takagi Tío, ya tenía 5 Ya tenía 5 Joder, ya tenía 5 Acabo en la leche Vale, vamos a ver Uy, el móvil Vamos a por aquí Tenía sin nada Vale La bici Vamos Vale, ir más rápido Más que nada La bici Joder Pesa ahí, persona Vale Lo cogemos Vamos por aquí No quiero luchar de momento Ya levelearé yo Por mi cuenta Vale, aquí se coge Un espíritu Creo que era El nana Uy Casi, 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 casi Casi me he tocado Vistar contra esa Vale, un Bonsley Un subo agudo Estaría guapo La verdad Eh, ¿por qué tengo a mano El primero? Quiero poner a Carlanda A ver Z Sí Pokémon 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 Vale Carlanda el primero Y vámonos Para arriba Vale Vamos a ver Ahora toca ruta nueva Vale O sea que es perfecto Vale, vamos curando En la Jun No lo podré actualizar Chicos Porque no tengo tiempo Vale Tengo que grabar Este episodio Tengo que grabar otro No sé si el domingo Vamos a poder Ver O sea Si hay episodio El domingo Va a ser de noche Vale O sea Va a ser un plin tarde Porque Tengo este Este fin de cosillas Que hacer Y tengo que grabar Seguido Ya lo he dicho O sea que Vale Primer Pokémon De ruta Vamos a ver ¿Quién es? 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 Un Chansi Oh I love you My friend Vale A ver Escarlanga Este tiene amortiguador Creo Ah bueno No A ver ¿Qué cojones va a tener? Si Es Uh Venganza Cuidado 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 Doble filo Que quita Uh Que hostia La ha dado ¿No? Vamos con Bozarrón Vale Chansi está acumulando energía Bozarrón No lo mates No lo mates No lo mates No lo mates Carlanga No lo mates Vale Cambiamos a Manu Que le caiga la venganza a él Que no creo que le haga Que le haya O sea Que le haga mucho Vale 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 Malajar de presión Chansi libera energía Eh 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 Dios ¿Habéis visto Que este ha dado? Ala Chaval Ala No Amortiguador No Hijo de puta Amortiguador No Amortiguador No Agarrón Rodafogo Venga Bueno Tornado Vale Tiene amortiguador Tornado Y Venganza Cuidado 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 Me enganza otra vez No me gusta un pelo Vamos a lanzarle una pokeball Y si no se atrapa en esta Es que me va a matar Algún pokemon me lo mata Es que estoy seguro Pokeball Vamos Atrapate por favor Chaval What Chaval No se que hacer ahora mismo No se si huir Es que no quiero perder a fudo Tío Y como me la juegue Es que Habéis visto lo que le ha hecho A Aman O sea Es que este pokemon Puede ser Brutal Para el random Tengo que lanzarle otra pokeball Tío Venga por favor Atrapate Atrapate Por favor Venga 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 Uno Dos Tres No Tío No 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 liberes No liberes ¿Por qué liberas? No No Sudo Sudo Madre mía Madre mía Venga Ahorra de fuego ¿Por qué le ha hecho tanto antes a Manu? Si no Uy Madre mía Si no ha sido un crítico ni nada Vale Tornado Aguanta Azudo Uf Uy 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 ¿Cómo está el patio tú? ¿Cómo está el patio? Carlanga Venga No hagas amortiguador 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 No No Vale Le baja El ataque Vale No hagas amortiguador Vale Vamos con doble filo Que le he quitado la mitad de la vida Boom No lo mates No lo mates Por favor Carlanga No lo mates Uy Un pece Un pece Un pece Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Venga por favor Pokéball Atrápate por favor Chansey Venga Dos con las manos arriba Va 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 tío Venga Puma Un poquito eh Campeón Esto ya sí que no La tontería La ajustas Cerca Vale Me queda Una Honor Ball Allá va Allá va Uno Dos Tres Vamos Vamos Sí señor Sí señor Joder Sí señor La guerra que ha dado Pero aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Quieres ponerle un mote Sí señor Vamos a ver Que mote Sí lío le ponemos Pokémon Z De ayer A ver Vale a ver Comentarios Esto ya lo puse A ver aquí Comentarios Vamos a ponerle El mote De Serval Que es un Un youtuber Amigo Serval Si os queréis pasar por su canal Pues En los comentarios Del Pokémon Perla Random Lock De hace No sé Cuántos días Bueno El anterior Que hubo Ahí está Comentó Así que ahí está Lo tenéis Vamos a ponerle El mote Serval Aunque sea chica Lo siento mucho Serval Pero Te llevas un gran Pokémon Yo creo que este va a ser Va a ser un pepino Eh V V Vale Aquí Vamos Y fin Serval Ahí está Madre mía Vaya hostia La ha pegado a Manu Yo creía que se lo Es que se lo ha ventilado A tío Madre mía Vale curamos Perfecto Un chance Un chance Es que Como evoluciona Blissey Voy a mirarlo Cuando evoluciona Blissey O sea Ese Pokémon Va a tener más PS Que todas las cosas Es lo mejor que puede haber Por un Un Nud O con un Random Lock O lo que sea Eh Aquí Wiki Vale Eso puede esperar Tal Tokio para recobrar La energía Vuelve cuando quieras Vale Pero voy a mirar esto Eh Chansey La puta Policía Chansey Buscar Vale Aquí Evolución Evoluciona con una piedra oval Equipada Más Más nivel del día Y la piedra oval ¿Dónde la puedo encontrar? Un Pokémon Perla Ah no Gilipollas Pero eso es Happiness Ah Chansey Amistad Más nivel Vale 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 Pues Nada A luchar con él Porque es por amistad O sea que Vale Vámonos Va a durar Lo dicho Como esta semana Dos minutos Y dos menos El episodio Así que Nada Por aquí Cabía Vamos a ver Una cueva Ah pues en esta cueva Puedo atrapar ¿No? Porque Vamos a ver Por aquí ¿Hay objetos o algo? No Lo que voy a hacer son entrenadores Vale No hay O sea No hay Pokémon Tío Vale Aquí Tampoco hay nada Tío Joder Cuidado ¿Qué pasa Chavales? Vale Por aquí Tengo una cuerda Oída O sea que No creo que pase nada Zorker Ha encontrado Zeta grande Tío Métete la Zeta grande Por donde te quepa Vale 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 A ver Aquí tampoco Aquí Aquí salgo A donde antes Puede ser Vamos por aquí Joder No hay nada En ningún lado Oh Cuatro Pokéball Caramelo Caramelo raro Vale 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 Sí señor Esto sí Esto sí Incienso raro Vale Esto que es Pepita Joder Anda que me salen hiper pociones O restaurar todos Tabla mental Si no tengo un Arceus Tío Cuando el universo fue creado Sus fragmentos formaron esta tabla Vale Vale Pokémon 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 Oh no Oh no Oh no Perdón Perdón Perdóname la vida Eh Vamos Vamos a ver Bozarrón Venga Vamos a ver si le atrapamos Vale Resplandó Cuidado Preparadita ¿No? Ah no 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 Hostias Es el ataque de Latios ¿No? Uh Que hostia Me ha dado Vale Me baja la defensa especial No tengo Pokémon Tío Cómo son muertos Vámonos Cago en la cuda Tío No tengo No tenía Pokémon Por nada Ya me he quedado sin Pokémon No tengo En serio Tío Cago en la puta No tengo cuerda Subida Bueno chicos Lo vamos a seguir dejando por aquí En el siguiente episodio Saldremos de aquí Así que nada Otro no Ya sabéis que no le puedo capturar O sea que Nada más chicos Muchísimas gracias Like, favoritos, comentáis Y hasta la próxima ¡Adiós!